hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a presentar un nuevo negocio para ganar rublos una página que incorporamos a la familia de llena tus bolsillos para poder conseguir esta moneda que pertenece a rusia en la cual este tipo de negocios nos ofrecen siempre lo repito y quiero recalcar unas ventajas muy grandes con respecto a otro tipo de negocios aquí vamos a poder tener mínimos de retiro muy muy bajos y vamos a poder tener pagos instantáneos si esto le sumamos ayer vamos a tener la combinación perfecta así que vamos a presentar multi books negocio para ganar rublos que actualmente es el último negocio que hemos incorporado en llena tus bolsillos para obtener esta moneda y en esta ocasión vamos a hablar un poco de que para mí le damos una valoración de 5 sobre 5 es una página que lleva ya unos tres años aproximadamente en línea paga a todos los países es decir seáis de donde seáis el mínimo de retiro como los he dicho antes es muy bajo dos rublos y si tenéis en cuenta que el rublo es un céntimo y medio más o menos de dólar un centavo y medio centavo cento y medio de dólar tenéis unos mínimos de retiro que van entre los dos tres céntimos de centavo así que bastante bien tenemos un nivel de referidos y ganamos el 50 por ciento de lo que ganen nuestros referidos vamos a obtener cobros a través de payer y tiene un apartado de autosurf que significa que las tareas las hacen automático la página no todas hay dos apartados principales uno de ellos tenemos que hacerlo manualmente y el otro lo tenemos activado y serían automático dependiendo de las tareas que sean disponibles así van a ir completándose pues vamos a pasar a enseñar multibooks si no lo conocéis veis que está traducido pero este principio cuando entréis va a estar en ruso le dais a vuestro navegador ya sea fire for scrum botón derecho en el ratón clicar sobre traducir en español y ya tendréis todo traducido hay dos secciones principales aquí a la derecha en ganar aquí abajo tenemos sur y autosurf y vamos a pulsar sobre surf y vamos a ver las tareas que tenemos disponibles aquí nos aparece esta cantidad aquí en multibooks las tareas se van actualizando a lo largo del día con lo que si nosotros entramos ahora mismo y completamos estas cinco tareas volvemos más tarde puede que se hayan incluido alguna que otra más y hay días en los que las tareas se multiplican por 4 o 5 y lo que estáis viendo por aquí vamos a ver cómo se completan las tareas en multibooks es muy sencillo hay que tener en cuenta una cosa muy importante tiene o sea dos cosas importantes no tiene a focus las tareas pero si en el momento en el que cambiamos de pestaña o pongamos otra pestaña por encima tapemos esa pestaña con otro elemento vamos a perder esas ganancias se va a va a salir un mensaje de error y hay que tenerlo muy en cuenta nosotros tan sólo tenemos que pinchar sobre esta tarea y pinchar otra vez sobre el botón que se habilita entonces nosotros se nos abre a la parte de aquí arriba un contador que va hacia atrás y en el que nosotros tan sólo tenemos que esperar lo lo que tienes que hacer es estar dentro de esta pantalla o si queréis trabajar a doble a doble pestaña pues dividir la pantalla una pestaña con esta tarea en un lado y otra pestaña con otra tarea al otro lado porque el momento en el que nosotros activamos otra pestaña o entremos en otra pestaña aquí va a ser un mensaje en rojo donde van a decirnos que ha habido un error y que no se separa la cuenta atrás y ya en este caso no sé si se vuelve a habilitar esa tarea pero hay que tenerlo muy en cuenta una vez que hemos completado la tarea tenemos un captcha este captcha es fácil pero hay que tener mucha vista porque a veces que te mezclan muchas cosas en las imágenes y hay que hay que estar bastante atento hay que pulsar sobre las dos imágenes que veis en este caso no veis no se ven claras las hacen así porque se captcha este captcha es así de particular aquí aparece este animal que lo pulsamos y aquí una palmera que también la pulsamos automáticamente nos aparece un mensaje de que sea correcto y se actualiza la página y ya podemos cerrar aquí ya tenemos visto y así lo haríamos con estas aquí a la derecha veis que nos dice la cantidad de rublos que nos pagan y en los segundos que tarda cada anuncio como puedes estar viendo hay anuncios de 40 y 20 segundos pero pero hay incluso anuncios de 60 segundos que nos pagan todavía más las cantidades que veis no están nada más por nada mal por anuncio en este que acabamos de ver nos acaban de dar 0,0527 por 40 segundos este de 20 0,04 0,03 0,03 0,03 con poco que haya que anuncios el balance vais a ver que está que sube bastante rápido pues así es como funciona el apartado de en este caso de fauce de fauce de surf que es manual en esta ocasión tenemos que hacerlo de forma manual pero también existe otra opción que es el autosurf en el autosurf a diferencia que en el surf o en este apartado que estamos actualmente no pasa lo de cuando cambia de pestaña sale error en esta ocasión podéis tranquilamente iros a hacer cualquier otra cosa que no va a haber ese problema nos vamos aquí al botón de autosurf aquí tendríamos que pulsar sobre el botón azul y aquí veis abajo se nos habilita un apartado ahora cuando se cargue la página nos aparece un contador este contador cuando llega a cero nos van a dar las ganancias y si hay más anuncios pasa a la siguiente página ahora lo vais a ver ahí aparece que nos han acreditado este balance se actualiza y como no hay más me dice que ya no hay más contenido disponible decir que evidentemente el autosurf los anuncios se pagan algo peor que los de surf porque son automático pero aún así son ganancias gratis y sin esfuerzo con lo cual es muy recomendable que os paséis una o dos veces al día en la sección de surf y en la sección de autosurf y desde aquí pues tenéis el balance aquí arriba aquí podéis ver la cantidad de rublos que habéis ganado aquí aparece la suma de el surf y el autosurf y aquí podéis seleccionar el retiro pulsáis sobre el saldo aquí el botón de poner recargar y seleccionáis la cantidad de rublos que queréis seleccionáis en este caso payer que pone sin comisión y aquí como he dicho tenéis que configurar aparte de poner el la cantidad tenéis que configurar vuestra monedero de rublos sino os de payer en este caso porque si no o bien os da el error al retirar o bien se hace retiro pero se hace a ninguna a ninguna dirección porque podéis perder las ganancias así que lo recomendable primero configurar en la dirección de monedero de payer y luego veniros aquí dará a recargar poner la cantidad de rublos que queréis seleccionar payer y dar a completar y de esta forma tendréis el dinero instantáneamente en vuestro balance de payer y es así como funciona multibux es muy sencillo de trabajar tenemos bastante tareas hay días que habrá más y otros que habrá menos pero como en todas las páginas pero en este caso son rublos y los rublos es una manera muy fácil de conseguir en internet y negocios como multibux se ofrece la posibilidad de conseguirlos sin tener que poner un solo dólar un solo céntimo o centavo de vuestros bolsillos así que espero que os haya ayudado y servido la información sobre multibux presentamos nuevo negocio que nos va a ayudar a ganar rublos en internet y les recomiendo que os paséis por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos mi página web donde tenemos nuevas páginas como esta pruebas de pago demostrando que los negocios funcionan y ganamos dinero real en internet guías tutoriales y además tenemos negocios para tu país aquí arriba pulsas en la bandera de tu país y verás todos los negocios válidos y sin restricción en los que vas a poder conseguir dinero totalmente gratis y nada también tenéis el canal de youtube este canal suscribiros es absolutamente y totalmente gratis no pagáis por estar suscritos y dais al botón de la campana para que os notifiquen cuando tenemos nuevo contenido espero que os haya ayudado y servido toda esta información y nos vamos viendo aquí en el canal de llena a tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós y y y y y y Gracias por ver el video.